Marmelita ¿Qué tal, Daniel? Pues muy bien Gracias a todos Gracias a todos Y si se me tocó Y si se me pasan con los fotos que nos mandaron Nos acojaron todos Las comidas Listo Listo, ahí se me Ya está la visita por allá Ah, la vas a grabar ahí ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a dar inicio a la junta Buenos días, buenos días Buenos días Buenos días a todos Vamos a dar inicio A la tercera reunión extraordinaria De noviembre de De 10 ¿No? De noviembre del 23 Siguiendo las 10 con 23 minutos Entonces la orden del día Todos la tienen ahí Si tienen su hojita de orden del día Número 1 Convocatoria de internado médico de pregrado Y servicio social Y número 2 Actualización del subcomité de becas Háganse manifestar ¿Están de acuerdo? Ok Por unanimidad Por unanimidad ¿No? Entonces vamos a proceder a la lectura de la convocatoria Y sobre ello pues hay que poner atención Y hacer las observaciones pertinentes Si las hubieres ¿No? Para que quede ya Acordada por todos Maestra Son dos convocatorias Son por separado Internado y servicio social Son en dos fechas distintas Entonces vamos a empezar por la de internado médico de pregrado Para la promoción enero-diciembre de 2024 Dice la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía En coordinación con la Dirección General de Educación, Calidades en Salud Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Atendiendo las recomendaciones de la Comisión Interinstitucional Para la Formación de Recursos Humanos para la Salud Convocan a la inscripción Custo de inducción y realización de selección de plazas En el acto público de internado médico de pregrado Para las carreras de médico cirujano y homeopata Y médico cirujano y partero Promoción Primero de enero del 2024 Al 31 de diciembre del 2024 Las bases Alumnos candidatos al internado médico de pregrado 1.1 Podrán participar los alumnos regulares Que tengan cubiertos los ciclos Básicos y clínicos Del semestre primero a décimo Incluyendo asignaturas optativas Y que estuvieron inscritos en el periodo julio-noviembre de 2023 1.2 Los alumnos cuyos motivos se dieron de baja temporal Y esta haya sido por causas de salud comprobables Se integrarán a la elección de plazas correspondiente Por promedio Siempre y cuando tengan el visto bueno de la autoridad 1.2.1 Los documentos que se solicitan para validar la baja temporal Por causas de salud serán los siguientes A. Comprobante de incapacidad correspondiente A la institución de seguridad social En la que se encuentren afiliados 1.3 Podrán participar los alumnos que hayan Pedido una baja temporal Antes del acto público De la promoción que les correspondía Y podrán integrarse a los seis meses ¿Hasta ahí no hay dudas chicos? Porque eso es lo que siempre preguntan Eso es una regla A ver, voy a ir a ver ¿No? Eso es donde dicen ¿Por qué no me tengo que ir al final de la lista? ¿Por qué no me puedo inscribir en esta promoción? Tengo un bebé y ya no pude continuar Pero aquí ahorita quiero mi comedia Sí, de hecho hay este Creo que está en la chica Que está diciendo eso Sí, pero eso lo veríamos En la comisión que se creó Para los derechos de los alumnos Ahí se ven esos casos Y ya se traen al consejo Y ya se aprueba esa comisión de trabajo ¿Vale? ¿Hasta ahí no? Vale 1.4 ¿Podrán participar los alumnos Que ya hayan tomado plaza En actos públicos anteriores O hayan renunciado O la institución de salud Los haya dado de baja a este ¿Se incluirán a la elección De plazas de internado Pasado un año Al final del listado De la generación urgente En el orden ascendente De su promedio ¿Vale? Van hasta abajo de la lista Todos aquellos que renunciaron A su plaza Requisitos de registro Registrarse Ingresando a la página De la escuela www.nmh.ipn.mx En el apartado de Egresados Internados Dando clic en el link Que se incluirá A partir del 1, 4, 5 y 6 de diciembre Obviamente los Dos días Sin habiles ¿Verdad? Sí El 2 y el 3 El sábado y domingo Al término del registro Guardar e imprimir La solicitud de ingreso Al internado médico De pregrado Carta compromiso Dos impresiones Dos Una vez realizado El registro Del paso 1 Deberás entregar La solicitud de registro Carta compromiso De internado médico De pregrado Los días 7 y 8 de diciembre En el departamento De extensión Y apoyos educativos En el horario Que se encuentra En el anexo 1 De esta convocatoria Con la siguiente documentación En un folder Tamaño oficio Color rosa mexicano Es que cada generación Tiene un color ¿Vale? Ahora les tocó Rosa mexicana Pegando la etiqueta Adherible Rotulada A computadora Tamaño areal 12 Letras mayúsculas Con la siguiente información A pedido paterno A pedido materno Nombre o nombres Carrera Número de boleta Y promoción La promoción Es enero Diciembre 2024 ¿Cómo se muestra En el ejemplo? Ahí les pusieron Una gráfica De el ejemplo Ah, de apellida Silva ¿Verdad? Sí Ahí está Ahí está Bueno Ah, solicitudes de registro Es la carta compromiso Debidamente requisitada A computadora Con sus datos correctos Una fotografía infantil Pegada en la solicitud Firmada en la parte inferior No importa si es blanco Blanco y negro o color ¿Creen que sea prudente Que se los ponga? Sí ¿El color? Bueno Nada más ahí La acotación De que No importa si es blanco Y negro o color Importando el color De la foto Así Así Yo tengo En una ocasión Se les pidió A un grupo De profesores Médicos En un instituto Que llevaban Una fotografía infantil Para su documentación Y lleva un doctor Una foto De cuando era niño Y todos nos quedan No sé hacer broma Pero no Lleva su foto De cuando era niño Porque le pide una foto Sí Bueno Hay que especificar Sí Por eso digo Que se la pide Bueno Dos fotocopias Dos fotocopias de acta de nacimiento Vigente Original Para cotejo Dos fotocopias De la CURP Clave única De registro de población De la página Del RENAPO De en el caso De varones Una fotocopia De la cartilla militar Liberada Este se les pidió Con un semestre En juntas previas Este Cátula con foto Y hoja verde Del operación original Para cotejo Inútil presentarse Sin este requisito ¿Vale? Dos fotografías También infantil Color Blanco y negro Aparte de la tela Puesta en la solicitud Aquí sí es Este Color o blanco y negro Aparte de la que ya Les pidieron la cabrera Copia de constancia De situación fiscal Del SAT RFC Vigente Con homoclave Este documento Es para la institución De salud De la plaza Que se va a elegir Espérame, espérame Dame un segundo Porque no estoy compartiendo pantalla Mane Ahí en la No queda la Comisión Vecinación fiscal Vecinación fiscal En el punto Unido De cierta Vecinación Sí ¿Actualizaban? Actualizaban No es correspondiente ¿No? Actualizaban Hay que darles Un rango de vigencia Un mes Del mes de diciembre Ok No son de tres meses Sí, nada más De tres meses De los tres meses Últimos Luego del mes No se les va a elegir Por eso Se les va a elegir El mes De diciembre ¿Dónde está? Tienen que imprimir Este En ese día Ok Vale Ok Dos originales De certificado médico Expedido Únicamente por alguna Institución del sector Público Secretaria de Salud IMS ISTE ISEMIM IMS Cruz Roja Uno para la escuela Y el otro para la institución De salud de la plaza Que elijas No se aceptan De instituciones privadas H Formato de vigencia De derechos Del IMS De la página De el Instituto Mexicano Del Seguro Social Con el estatus de alta Esto quiere decir Que diga Si cuentas Con el derecho Al seguro social En caso de no contar Con el seguro social Acudir al servicio médico De la escuela Por el sello de alta Y entregar formato sellado Impresión del CARDEX De primero a décimo semestre Del SAES En el caso de haber aprobado Alguna asignatura En ETS Anexar la calificación Aprobatoria J Para la biblioteca Pasar a la biblioteca Perdón De la escuela Por la carta De no adeudo de libros Y anexarla A la documentación K En el caso De los estudiantes extranjeros Que entregan fotocopia Del formato FM 9 actual Y original Para acotejo Aviso importante Para poder elegir Plaza de internado Médico de pregrado Es obligatorio Inscribirse En los semestres Onceavo Y doceavo En el departamento De gestión escolar En el mismo día Y horario Que se encuentre En el anexo 1 Alumnos de la carrera Médico cirujano Y homeopata Sería el día 7 de diciembre Del 2023 Y alumnos de la carrera Médico cirujano Y cuarteros Sería el día 8 de diciembre Del 2023 Desfasados Que tomaron plaza En otra promoción Entregaron su documentación Actualizada sin folder En el mismo día Dependiendo de su carrera En el horario Del anexo 1 Por continuidad De protocolo sanitario De COVID Acudir en primer lugar En grupos de 5 personas Con las correspondientes Medidas de protección sanitaria Al departamento De extensión Y apoyos educativos Y posteriormente Al departamento De gestión escolar Los requisitos En la página web De la escuela Del departamento De gestión escolar Curso de inducción Al internado médico De pregrado Es obligatorio Si es obligatorio Asistir al curso De inducción Al internado médico De pregrado Van a poder elegir Plaza de internado Médico de pregrado El cual se llevará a cabo Los días Para la carrera De médicos Cirujano y homeopatas Será el 13 de diciembre Del 2023 En un horario De 9 a 13 horas Y para la carrera De médicos Cirujano y cuartero El día 14 de diciembre Con un horario De 9 a 13 horas En el auditorio De 18 de agosto Del plantel Debidamente uniformados Y guardándose A la distancia Siguiendo las medidas Sanitarias Con cubrebocas Se llevará a cabo El día 15 de diciembre Acto público Perdón Yo me saldé Acto público De la selección De plazas De internado médico De pregrado Se llevará a cabo El día 15 de diciembre A partir de las 9 horas Para los alumnos De la carrera Médico cirugiano Y homeopata Y a las 11 horas Para los alumnos De la carrera Médico cirugiano Y cuartero Se realizará en bloque Como medida de protección Para los protocolos Sanitarios Por COVID-19 Nota Es obligatorio Acudir al acto público De selección De plazas De internado De internado médico De pregrado Debidamente uniformados Con credencial vigente Y o identificación Oficial Cubrebocas Como medida sanitaria Esto si nos lo pide La Secretaría de Salud Que vengan con Cubrebocas Todavía Los alumnos Extemporáneos De otras promociones Tomarán plaza Después de los alumnos Regulares Siempre y cuando Hayan quedado Plazas vacantes En riguros O orden de promedio Ascendente Anexo 1 Calendario Y horario De inscripción Para los departamentos De extensión Y apoyos educativos Y el departamento De gestión escolar Para médico Cirujano Y homeopata Para alumnos regulares Van por letras Primera letra Del apellido paterno AM Y de la N A la Z El 7 de diciembre De 9 a 12 Y de 12 a 2 ¿Vale? Alumnos desfasados Que hayan dejado plaza En promociones pasadas Todos De la A a la Z El 7 de diciembre De 2 a 16 horas De médico Cirujano Y partero Alumnos regulares Se da De la A a la M Y de la N A la Z El 8 de diciembre Primero Los primeros De 9 a 12 Y los segundos De 12 a 2 ¿Sí? Los alumnos desfasados Que hayan dejado La plaza En promociones pasadas De la A a la Z El 8 de diciembre De 12 a 16 De 14 a 16 horas Perdón Bueno Se solicita que Al momento De entregar la documentación Y como medida sanitaria Este proceso Se realice de manera ordenada Aplicando siempre En sana distancia Asimismo con el uso De cubrebocas Como protección Favor de unirse Al enlace Según corresponda A la carrera De los grupos De WhatsApp Para que por este medio Se les imparte Información Que genera La promoción De internet Y aquí vienen Los dos grupos Uno es para Médicos, cirujanos Y me apate Y el otro es para Médicos, cirujanos y me apate Y ya Serían las firmas Del doctor De su servidora Y del doctor César Como jefe Del departamento En promedio En lista Descendente ¿No? ¿Cómo decía? ¿Qué decía? Descendente No, es que todas Dicen ascendente Ascendente A ver Y es que Ascendente Se entiende De menor duda ¿No? Ajá ¿A qué? Sí, es descendente Pero son como Tres o cuatro veces Es que viene el mismo Ahora en busca Por ya En toda la razón Si no No, iba a decir Yo que saqué Seis punto cero Quiero elegir primero Porque en la convocatoria Dice Oh, sí Sí Bueno Lo buscas ¿No? Así Ahí ya Uno punto cuatro Sí Descendente ¿No? O sea Primero Los de diez Sí ¿Dónde va a ser ¿Dónde va a ser El acto público? Ajá A mí me van a Caligar Sí ¿Dónde va a ser? El acto público Ah Donde ha sido Cada año Todos los años No sé ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? En la locura El 18 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí Acto público abajo ¿Arriba o abajo? Abajo, abajo Ahí está Acto público Ahí nos dice El 15 de diciembre Ahí habría que pegarle Una Pero no te he hecho Otras correcciones Ah, está bien En el auditorio 18 de agosto 18 de agosto 18 de agosto Perdón 18 de agosto Vamos a llegar Son de apuesta Ya ¿Alguna observación más? No Bueno, salvo estas Este, adecuaciones Que se basa en la convocatoria ¿Alguien más tiene Una otra? Favor de manifestarse Favor de manifestarse Si están a favor O Ya Primero a favor A favor Por unanimidad Bueno Entonces Seguimos con la De servicio social ¿Esa? Convocatoria de servicio social Promoción Esta convocatoria de servicio social Promoción Febrero 2024 Enero 2025 La Escuela Nacional de Medicina y Hempatía En coordinación con la Dirección General de Calidad Educación en Salud Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Atendiendo a las recomendaciones De la Comisión Interinstitucional Para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos E Investigación en Salud Establecen las bases Y requisitos De inscripción Para la realización De servicio social En medicina Para las carreras De médico cirucano y homopata Y médico cirucano y partero Para la promoción Febrero 2024 Enero 2025 Así como para Los tiempos Y formas Para los eventos De registro Inscripción Inducción Y acto público De selección De plazas Oficial Bases Podrán participar Alumnos regulares Y extemporáneos Que tengan cubiertos Los requisitos De escolaridad De los ciclos básicos Clínicos E internado médico De pregrado Semestres del 1 al 12 Incluyendo asignaturas Objetivas En riguroso orden De promedio Descendente Requisitos De registro Al servicio social Acude Acude al departamento De extensión Y apoyos educativos A entregar Tu documentación Los días 11 de enero Del 2024 La carrera De médico cirujano Y homeopata 11 de enero Del 2024 Que diga 12 de enero Del 2024 Carrera de médico Cirujano Y partero Ver los horarios En anexo 1 Importante Verificar y leer Cuidadosamente Los instructivos Sobre los registros En el CIS CIS Y CIRS Las cuales se encuentran En la página de la escuela En el apartado De egresados Servicio social Para saber las fechas E instituciones De llenado El CIS Es el sistema institucional De servicio social De aquí del instituto El CIS Es de la Secretaría de Salud Y el CIS Es un registro federal ¿Vale? Entonces tiene que estar En los tres De hecho el CIS Ya empezó El registro previo Ya deberían de estar Ahorita ya registrados Se les avisó Vía Whatsapp También ¿Vale? ¿El CIS de qué? El CIS Es el sistema De registro De la Secretaría de Salud Bueno Estos se encuentran En la página De la escuela www.nmhipn.mx Egresados Diagonal Servicio social .html Ahí lo encuentran El registro De servicio social Deberás llenar Tus registros En la página De la escuela En el apartado De servicio social E imprimir Tu acuse De solicitud De servicio social Que diga El servicio social En este deberás De pegar En el lado superior Izquierdo Una fotografía Tamaño infantil Actual A color O blanco Y negro Viene en la misma página No se aceptan Registros Sin fotografía Y sin firma Yo creo que esto Lo voy a poner En negritas Y más Solicitud De preregistro En Cías Los alumnos Deberán estar Registrados En la página HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal DGCES Punto salud Punto go Punto mx Diagonal Cías Diagonal Index Punto php De la dirección General de calidad Y educación En salud Deberán digitalizar Una fotografía Tamaño infantil Que cumpla con las características Indicadas en la página Recuerda que la foto Es con vestimenta formal Para este registro No se puede Pegar la fotografía Ya que debe de quedar En el sistema Cías Una vez realizado Esto Debes imprimir Y firmar El acuse de registro Registro sin fotos No podrán tomar plaza Esto Si ha pasado Porque llegan Con su hoja de registro Y no traen la fotografía Y las autoridades De la Secretaría de Salud Se retrasa El acto público Por esta situación Se ha retrasado Porque suben a informática Y pierden su lugar Para la toma de plaza Entonces no los podemos Estar esperando Media hora En lo que van a arreglar La fotografía Entonces esto es importante No se aceptan registros Sin fotografía Y sin firmas Constancias de vigencia Derechos del IMSS Con el estatus de alta Es decir Si tengo derecho Al servicio médico Favor de no confundir Con la hoja De número de seguridad social La pueden descargar En la siguiente liga HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Servicios digitales Punto IMSS Punto GO Punto NMX Diagonal Gestión asegurados Guión web Guión externo Diagonal Vigencia Estos Solo lo pueden hacer Ellos como derechohabientes En caso de que digan no Enviar correo En el asunto La palabra alta Y en el cuerpo Del correo Nombre completo Boleta Carrera Grupo Anexar el pdf De su hoja De vigencia De derechos Imprimir correo Presentarlo Como comprobante De que su trámite Se encuentra en proceso Consención de término Internado Una copia Dos certificados Originales de salud Expedidos únicamente Por alguna institución Del sector público Uno se entrega En este departamento Y otros para la sed De que se adjudiquen En el acto público Vale Aquí les pegaron Un instructivo de llenado Para el acta De calificaciones Del internado Porque muchas veces Me llaman Este acta De calificaciones Con algunos errores Aquí Arriba Quería más abajo La siguiente página Ese es El instructivo De llenado De acta De calificaciones De hecho Se hizo Ya una Junta previa Vía Zoom Y es Para que Recordarles De esta forma De llenado Porque no se les va a aceptar El acta Si viene Mal Mal Requisitado Vale Importante El acta De calificaciones De internado Médico De pregrado Se entregará En original Los días 8 de enero Del 2024 9 de enero Del 2024 Y 10 de enero Del 2024 Como únicos días Sin excepciones En el formato Enviado por esta unidad Académica De acuerdo a su carrera En original Debidamente requisitada Firmada Y sellada Por la institución De salud Donde realizaron Su internado No se aceptan Otros formatos Copias Ni actas Con tachaduras O enmenaduras Es responsabilidad De la institución De salud Entregarla Con estas características De todos modos También se giró Este oficio A todas las instituciones De salud Se les mandó A los jefes de enseñanza Y está en el grupo De whatsapp Los formatos Por si no llegaran A tenerlo También los alumnos Lo tengan Vale Pero no es válida Si no viene sellada Y firmada Por las autoridades De la institución De salud Observaciones importantes El acta Deberá requisitarse A computadora Deberá ser entregada Al alumno Con calificaciones Firmas Y los sellos En original De la institución O podrá enviarse Vía correo electrónico Escaneada En formato pdf Notificando a El departamento De extensión Y apoyos educativos De ae.nmh Arroba IPN Punto mx Vale Después vienen Los grupos De whatsapp De servicio social Toda la promoción Deberá estar registrada En el grupo De whatsapp De febrero 2024 Enero 2025 Por lo que deberán Escanear el código QR De acuerdo a su carrera Viene la de médico Cirujano Y homeopata Y la de médico Cirujano Y parter Departamento De gestión escolar Ahí deben entregar Comprobante de pago En original Y copia Para los semestres Treceavo y catorceavo Semestre Consultar en la página De la escuela En el catálogo De trámites Y servicios Y descargarla Por carrera La cual contiene El importe De la aportación La institución bancaria Y el número de cuenta Para el depósito Luego La copia de liberación De internado médico De pregrado Emitida por la Secretaría De salud estatal Federal O de otra institución De salud Firmada y sellada La solicitud De reinscripción De servicio social En la selección De estudiantes Y luego En el apartado De gestión escolar Ahí viene la liga HTTP C Dos puntos Diagonal Diagonal www.nmhi.ipn.mx Diagonal estudiantes Diagonal gestión Diagonal Que diga Guión Escolar Punto HTML Luego la constancia De vigencia de derechos De la página del IMSS Con el estatus de alta Es decir Sí tenga derecho Al servicio médico El formato de asegurado De vida En original Y los formatos De seguro de accidentes Personales Colectivo Original Entregar documentos En este orden Con los formatos Devidamente requisitados Recepción de documentos Uno La recepción de documentos En el departamento De gestión escolar Será el mismo día Y horarios señalados Primero acudirán A instruirse Al departamento De extensión Y apoyos educativos Edificio de gobierno Tercer piso Y posterior Acudirá Al departamento De gestión escolar El curso de inducción Al servicios sociales De medicina Se realizará El curso de inducción De manera presencial En el auditorio De la escuela El día 18 de enero Del presente Para la carrera Médico cirujano Y homeópata Y el 19 de enero Para la carrera Médico cirujano Y partero Obligatorio Quien no esté presente No puede ingresar Al acto público El día 22 de enero Ahí vienen los horarios En un anexo En el anexo 2 Acto público De selección de plazas Se llevará a cabo El día 22 de enero Del 2023 Se escogió esta fecha Porque se tardan Las liberaciones De internados Sobre todo Los que vienen De alguna serie foránea Entonces Tardan de De uno De dos A quince días Más o menos En liberarlos Por eso se les dio La fecha del día ¿Vale? En presencia De las autoridades De la Secretaría de Salud Se realizará De manera presencial En el auditorio De la escuela Esto por indicaciones De la Secretaría de Salud De la Ciudad de México La única forma De no presentarse A los actos públicos Es con un Carta notariada Una carta poder notariada Es la única forma De que alguien más Siente de venir De manera presencial Deberán estar los alumnos De la carrera Médica de cirujano Y homeopata A las 9 am Y se realizará En grupos de 30 personas Siempre respetando El protocolo sanitario Una vez terminando Con la carrera anterior Deberán estar listos Los alumnos De la carrera Médica de cirujano En puerto Aproximadamente A las 12.30 Respetando las indicaciones Del personal presente Ambas carreras Debería Efectivamente inscritas Importante Para ajustar su proceso Se dará un tiempo máximo De un minuto por alumno Para elección de plaza Deberán mostrar su presencial De alumno Para su ingreso Deberán traer Uniforme completo Muy formal Se les recuerda Que la bata Es obligatoria Cada uno Deberá traer Pluma color azul No se permitirá El acceso Con bolsos O mochilas grandes Alumnos extemporáneos Tomarán plaza Después de los alumnos Regulares Siempre y cuando Queden plazas vacantes ¿Vale? Anexo 1 Calendario de horario Y horario de inscripción Para la carrera De mitosilmano Yo me apata Alumnos regulares Primer letra Del apellido Paterno A la M El 11 de enero De 2024 De 9 a 11 pm De 9 a 11 am Ahí 11 pm Sí Yo dije No creo que se quiera quedar Yo no me quiero hacer Un comentario Con respecto Al uniforme Este Para que le comenten A sus compañeros Parece mentira Pero incluso cuando vienen A hacer el examen profesional Por ejemplo Vienen todo de blanco Pero traen tenis negro Entonces No es porque El informe O el reglamento Dice que Bueno Un informe Que deben ser Bata Blanca Camisa En el caso De los hombres Blusa En el caso De la mujer Es blanca Y la corbata No es en el caso De los hombres Luego traen Por ejemplo La blusa De otro color Entonces Depende mucho Pero para que no haya Problemas serias Que vengan Como debe ser Un zapato clínico No hay La maestra Es De la La maestra Y este Como es Un acto público De la Secretaría De salud Ellos pueden Cancelerar El acto público En el momento Que vean Que no hay Condiciones Porque ya Se presenten Varias irregularidades Seguidas Se levantan Es Cancelerar El acto público De la N a la Z El 11 De enero De 2004 De 11 A 13 PM Alumnos Extemporáneos De la A a la Z El 11 De enero De las 13 Hora A las 14 PM Calendario Y horario De instrucción De la carrera Médicos Silujano Y Partido De la A a la F Del 12 De enero De 2024 De 9 A 10 AM De la G A la M El 12 De enero De 2024 De 10 Y media A 11 30 AM De la N A la Z De las 12 A las 13 horas Sí De las 12 AM A las 13 PM Es que Seguida No Me guardo De PM AM No Pero es Que No 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 Me siguen Ritando Sería Horas No Sí Le voy a Cambiar Horas 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 Y Horas Ok Bueno En Exemporáneos De la 1 A las 2 A las 14 Horas Así Quedaría Ok Deberán De entregar Sus documentos De acuerdo A la Oraria Establecida A cada Carrera De lo Contrario No Se Aceptará La Conocación Fuera De Tiempo Como Medidas Sanitarias Este Proceso Se Solicitará Se Realice De Manera Ordenada Por Lo Que Es Obligatorio Que De Cada Uno Entregar Los Documentos Solicitados En Estricto Orden Tal Cuál Lo Marca Esta Convocatoria Además De Que En Todo Momento Deberán Aplicar La Sana Distancia Así Como El uso De Cubrebocas Para La Protección De Todos Anexo 2 Horarios Del Curso De Inducción Médicos Silucano Y Homeopata De La A Z El 18 De Enero De 9 A 15 Horas Y Médicos Silucano Y Partero De La A Z El 19 De Enero De 9 A 15 Horas Con Medidas sanitarias De proceso Se Solistará Se Realiza De manera Ollenada En todo momento Deberán aplicar La sana distancia Así Como el uso de Cobrebocas Para la protección de todos Atentamente La Técnica de la Patria El director responsable de la información El doctor César Ernesto Córdoba Obregón Jefe del Entonces Salvo las Correcciones ¿Alguna otra observación de la convocatoria? Una pregunta ¿Dónde? La maestra Azul Amado Primera Nada Más en la de color azul Como dice la tinta azul Esa no No Y perdón que te voy a levantar la no Nos van a llamar la atención por filmar con tinta de diferente color Tengo que ser azul o negra nada de fantasía porque pueden ver la no que pon que sale para todos Tinta azul Ok Visto Lo del seguro ¿Dónde lo sacan? seguro de Están los formatos en la página de la está en el apartado que se les perdón punto 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 dos actualización del subcomité de becas bueno aquí cabe comentar los que ya lo saben los que no se van a enterar de que el doctor no es la vez obviamente con cuestiones personales académicas entonces el pertenencia al subcomité de becas en este momento el subcomité está incompleto pero para cuestiones administrativas tenemos que tener los siete integrantes es el único subcomité o comité que no debe quedar incompleto porque se manejan cuestiones que se auditan por dinero entonces como ese comité se formó en el consejo se tiene que validar entonces alguien de esta manera está conformado como habíamos quedado en la primera sesión y bueno aquí habría un cambio nos falta un jefe de departamento la actualización de en este caso pues yo le pediría a la maestra que se agregue si no es que alguien más de los docentes quisiera anexarse sino pues la no es jefe de departamento si los que no salen la doctora la 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 también estamos contentos de que ella está participando con nosotros y bueno se les presentamos a que no haya sido el que ella entonces entonces favor de manifieste entonces el lunes la entrería en los grupos de su comité y el lunes había que actualizar su comité y había que mandarlo a área central porque estamos en proceso de todavía de becas este y bueno sería sería todo bueno no hay ninguna otra observación nada pues bueno pues entonces damos por terminada la tercera reunión extraordinaria haciendo las 10 con 56 minutos gracias por su atención gracias gracias gracias